Me presento, soy Nat, vivo en un zulo En una sociedad con suciedad suficiente, dais por culo Pienso en las canciones para que te hagan saltar Pongo mis dos cojones y tú lo que falta, nada Al aparentar no sirve de nada, llevo tiempo haciéndolo Me conocéis por lo que doy, no por lo que siento Yo me voy, solo otros van según el viento Seguir intentándolo, espero que vaya viento No me comprendo, ellos intentan comprender esta mente Que sorprende, solo deja que se sente La moraleja es, real no se vende, pero depende Salgo en la realeza, yo me cago siempre A mí no me da mal, no me da igual El pavo de sangre no se escribe como si na' Pero te estancas cuando encuentras tu sitio Pero si a fin de cuentas sigo perdido Sí, tío Loco Te vigilan por todos lados Salgo en la realeza, salgo en la realeza Salgo en la realeza, salgo en la realeza Y ya lo sabes, yo canto rap porque me gusta, no por galardones Tengo la lava de esos volcanes por la sangre que mató a todos mis demonios y los convirtió en grandes dragones Conecto con el texto con defectos pero recto Desinfecto mi cerebro, se improviso con mis perros Me dijeron que tu cielo se apoderó de mi infierno Y al oírlo, me partí el culo como Nelson inmerso En el paraíso están los que para mí son algo más que un amigo Y frilosofo es mi vicio Rafeo, luego existo y delimito la metamorfosis Denunciados clásicos y salidos Peces de su vientre, una con alas de ángel y otra con piel de serpiente Tantos van de gangsters Y sus temas dan más pena que ver a Kobe dejando los Lakers Tantos van de gangsters